Que locura Buah, sí, que puta locura, tío Esto es el himno de España, probablemente Madre de Dios Dios, pero que hace ¿Qué hace aquí mi profe de geografía? ¿Mi profe de geografía qué hace? Tendría que estar durmiendo ahora Míralo, hula, hula, hula Y el de lengua, vaya dos Vaya dos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Buah, es que vaya locura, ¿eh? Buah, este el de los puños El amigo del calisténico Buah, es que vaya ambiente, chaval Es que vaya locura La primera vez que escuché esta canción Voy a decir una cosa, ¿eh? No entendía una mierda de la letra Dije, no vocaliza, necesito subtítulos, os lo prometo, ¿eh? No pararme de él, no entendí nada Luego ya con el vídeo de Auronplay y con todo Ya lo vas entendiendo, pero os lo prometo Que la primera vez que la escuché, no sabía en qué coño estaba hablando La escuché con... ¿Cuánto salió esto? ¿En 2015? ¿Con 14 años? ¿15? La escuché Con la caja de cartón del Telepizza Qué locura, tío Qué locura, tío Un portátil aquí porque sí Una puta maca Nada, súper normal Ponla más alto, hostia, ¿os escucha? Es que vaya putas, eh La misión secundaria de GTA San Andreas Cuando tú vas de 100% sale esto Es que, bro, no entendía nada Mira esto Es que mira esto, tío Ojo, la riño, ¿eh? La riño ¿Qué queréis que llevará aquí? Buah, esta toma Este plano De la canción Es una puta locura ¿Con una cara? Bro, miradle la puta cara Cuando enfoque para arriba Bro, está perdido Está volando por el espacio El nudo Tío, ¿qué hace con el profe de geografía? Qué locura, tío Estos pasos Estos pasos Ni Rago Alejandro En los conciertos Es una locura, tío Es que ojalá Aquí ahora mismo Yo no veo Ninguna persona triste Ni nada mal Yo aquí simplemente veo Jóvenes Disfrutando el momento Yo los veo bien Es que, buah Vaya pasitos, tío Y el skater A este pavo le han dicho Métete por en medio Y haz algún truquito Y a este le han dicho Pega puñetazos al aire Y los demás, pues bueno Están aquí de colegueo Y estos dos No sé cómo coño Los han convencido Para el videoclip A estos dos Ya me pierdo Los otros serán colegas Esto no lo sé Los niños quieren queso ¡Chis! La letra voy a pasar De analizarla Prefiero analizar Lo que está pasando En el videoclip A mirar la letra Pero qué locura Qué locura Un modelo Bueno, el Dudu Algo suyo Es que parece como que No quieren que le graben Pero le graban O sea, tampoco están En capacidad de decir Ahora no Porfa, no me grabéis No lo están Pero tampoco creo Que quieran salir La dieta del hachís La dieta del hachís Ojo Es que, bro Los prohibidos Es que son prohibidísimos Esto ahora mismo Esto es tarjeta amarilla Ya lo que está haciendo Es ilegal Pero brutal Es que me acuerdo Del video de un onplay Era espectacular Yo quiero la de La de Yo no quiero estar fuerte Le follen al gym ¿Qué? 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 Yo no quiero estar fuerte Le follen al gym ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? My cheese My tigres ¿Qué hacemos, tigres? Es que lo voy a quitar ¿Cómo suena? Aquí estaba endemoniado Estaba bien bellaco Y no sabe nada de nada Lo peor es que me la sé más o menos O sea, te la puedo ir repitiendo un poco Y uno con una máscara Dios, flipas Flipas ¿El banco? Yo no sé Ah, vale, son dos bancos Te iba a decir Yo no conozco ningún banco en la calle Que sea tan largo Pero es que el jambo de aquí está volando ahora mismo Eh, eh Buah, 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 buah Ya está, ya está, ya está Chavales, por favor Atentos Nos estábamos esperando este momento Estamos esperando este momento Y se viene Es que es la polla, tío Y el plano de después Lo voy a dejar entero Y luego lo voy parando Atentos Menores puestos pa' lo suyo Y viejos retirados Y aquí Si tengo los monchis Vea por chicharrón Eh Con carne salada Aquí ya es el mejor Si tienes los monchis Vea por chicharrón Que monchis Es tener hambre Tengo los monchis Vea por chicharrón Chicharrón Que supongo que es algún plato ahí Con carne salada Con carne salada Guille es el mejor Y tú dices Vale ¿Quién coño es el puto Guille? De Guille Bar Bro, me cago en todo, tío ¿Cómo? ¿Cómo puede salir esto, tío? Que buscas el bar Y te sale la mierda esta, tío Pero ¿Cómo te voy a salir? Pedimos un plato mixto de pollo Y carne salada Y estaba muy rico Además las chicas son encantadoras Vale, esto es en serio Como la mayoría he ido a este local Por la canción de los burlaos Y por el vídeo de Auronplay Y no fallaron en decir que En carne Ah, que hacen fotos y todas la comida Buah, tiene buena pinta en verdad, eh La carne Pechugas Pechugines La han cambiado el cartel Ah, vale Tres Coca-Colas Dos botellines Plato mixto Vídeo ¡Cúrame! Ambiente ¿Es este? Es que ya no sé Ya no sé ni cuál es Street View ¿Creéis que es este? ¿Es el Guille? Vale, vamos a fijarnos en la rejilla Esta Esta la alarma Esta rejilla Y esta Sí, es este Pero he arreglado el tema Ah, pues no De Guille Fos, que tiene buena pinta El Guille, eh Tiene buena pinta Tiene buena pinta, tío Joder A mí si me invitan a ir aquí Vengo, eh Te voy a tirar aquí Terraza para ponerte Pero no sé si es un bar O si es un restaurante Porque lo han ido cambiando Pero joder El Guille Búscalo en Google De Guille Vale, va Buah, la lian parda aquí ¿Quién le ha dado like a aquí? ¿Quién le ha dado like a esto? ¿Quién ha sido? Guarrillo Es que de Guille VIP, eh Es que y transgente Hostia puta ¿Qué es esto? Especial en bebidas Y mucho más Calle Manuel Alexander Metro Legaz Dios, yo quiero ir aquí, tío Oficial Es oficial La cuenta encima Bro Ya está Hay que ir aquí A ver La toquilla ¡Oy! ¡Oy! ¡Ojo, jo, jo! Hay ambiente Hay ambiente ¿Del Fortnite la camiseta? ¿Qué dice del Fortnite, cabrón? Hostia puta que sí Me cago en la puta, tío ¿Qué hace con el capítulo del Fortnite? ¿Qué hace con el capítulo del Fortnite? ¿Qué hace? Y la foto está aquí Por la puta cara De Guille Restaurante Informa Debido a la situación sanitaria Que nos afecta a todos Estaremos A todos O Les invito a mi fiesta de cumpleaños Ofreciendo servicio de cocina Solo a domicilio Todos los días De una a cinco de la tarde Y de ocho a once de la noche Haga su pedido A los teléfonos Noventa y uno Ciento treinta y nueve Carenta y ocho Treinta y ocho Seis cincuenta Trenta Cincuenta y siete Dieciséis Locura, tío Y a seis Siete Dos Cincuenta y ocho Trenta y ocho Göt터 Y a seis Circa ejercicio de prestigio Tmarkt